Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quisiera construir un puente para ti A vez de mantenernos con vida Quisiera darte fe para continuar Quisiera curarte las heridas Quisiera adivinar lo concreto Quisiera anochecer, dormirme junto a ti Inmersa en la belleza del cuerpo Quisiera secuestrar la tormenta del mar Quisiera correr, seguir con vida Quisiera ser la lengua que miras Oh, 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 oh Quisiera tenerte para continuar Ser como la espalda Oh, 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 oh Gracias por ver el video.